Desde tu PC o laptop puedes visitar v1radio.com o vía tu móvil con solo bajar la aplicación TuneIn y escribir V1. Nos puedes sintonizar y te darás cuenta de que V1 Radio es una emisora tan única como tú. Un mundo, uno solo. V1 Radio. V1 Radio. V1 Radio. Mi papá siempre venía de jugar y siempre con su gente en su barrio y crecí con eso también. O sea, venimos de una familia bien humilde. Pero en tu caso, aunque vengas de una familia humilde, como señala, tu historia es diferente a la de la mayoría de los peloteros dominicanos. Porque tu situación económica, aunque era humilde, no era precaria. Tu nivel educativo, tuviste otro tipo de roces, incluso quizá producto de eso mismo, de las ganancias de tu padre de las grandes ligas. Exactamente, exacto. Y como te dije anteriormente, o sea, siempre había mi papá en su mismo barrio, en su entorno, las personas de su pueblo, él siempre era con ellos. O sea, nunca había mi papá con eso de que yo soy José Cano, tengo esto, ni nada de eso. Siempre alegre, siempre compartiendo con su gente y sus amigos de infancia. ¿Tu inclinación por el béisbol tiene que ver con una herencia de tu padre o venía en tus venas? Ah, yo diría que de los dos, de mi madre y mi padre. ¿También de tu madre? ¿Por qué? Mi padre, bueno, ya saben ya, mi padre jugaba, mi mamá jugaba softball. Mi mamá era tercera base. No te lo puedo creer. Y mi mamá... Qué interesante. Sí, bueno, me la dijo ella la historia y mujeres que jugaron con ella. Me seguí, yo un día le di un mareo y se da cuenta que está embarazada. ¿Y eras tú? Y eras yo. ¿Tú eres hijo único de padre y madre? Exactamente. Sin embargo, tiene ocho hermanos por debajo de ti, más pequeños. Más pequeños todos. ¿Entre chicas y chicos? Hay dos hombres, seis varones. ¿Cómo es tu relación con ellos? Bastante bien. De verdad, yo busco a todos mis hermanos. Mucho... Me crié más con uno que con otro. Pero con todo trato de llevarme bien, todo lo busco. Yo sé lo que digo, es que hoy yo estoy bien, pero no sé qué me puede pasar mañana. No solamente económicamente, sino la salud. Y siempre... La familia que siempre va a estar ahí contigo, no importa lo que pase. Yo me imagino que ese es uno de los más grandes temores, el tema de la salud, para una persona que vive de su físico. Sí, ese es el temor más grande que hay. Pero por eso cada quien tiene su tipo de preparación. Todos se preparan diferente y es como decimos, como uno viene de fábrica. Porque hay personas que se preparan bien, pero la vida o la suerte se lesionan bastante. Otro no. Por ejemplo, miramos la carrera de Mariano Rivera. El mismo Jire. Jire los últimos dos años, pero anteriormente Jire jugaba todos los años. O sea, el béisbol es como más... ¿Cómo tú preparas tu cuerpo? ¿Cómo te mantienes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Porque el cuerpo tampoco puedes abusar de él. Dice que tu madre le dio un mareo y se retiró del softball. Exactamente. Pero a mí me cuentan que tú tienes mamitis aguda. Que doña Claribel, vela por ti, por tus ojos, que es la que te prepara tu comida. Está prácticamente dedicada en cuerpo y alma a su hijo. ¿Cómo es tu relación con ella? Bueno, bastante bien la relación, aparte de madre e hijo, más como amigo. Ya que es una persona que ella, bueno, anteriormente más era, cuídate, la calle, los amigos, las mujeres, amigas, todo. O sea, cuídate de todo. Hasta que ella llegó a un punto y entendió que mi nivel, mi capacidad, como yo me comportaba y ella, o sea, ya ni nada me decía. ¿Celosa mamá? Uf, como nadie. Sé que vives todavía con ella y eres un manganzón de 31 años. Y vives con tu madre. Bueno, yo, como digo yo, el que no tiene esposa tiene una madre. Creo que para mí lo mejor es tener una madre ya que tiene alguien de confianza en tu propia casa. No tener que traer a alguien que venga a cocinarte, a un chef, donde tú tienes que, no puedes salir sin camisa a la sala, no puedes dejar cualquier prenda en un lugar porque tienes que cuidar lo tuyo. O sea, con mi madre ahí yo hago lo que yo quiera. Bueno, ¿qué harás ahora? ¿Te la llevas contigo? Le voy a proponer a ver qué dice. Pero creo que ella diría que sí. Ya que ella, como digo yo, su único entretenimiento soy yo porque ella va a todos los juegos. Estamos en Nueva York y va a todos los juegos en la ciudad. Entonces creo que ahora haría lo mismo. ¿Cómo manejas el tema de la fama y las mujeres? ¿Te consideras un soltero codiciado? Está difícil esa pregunta. Bueno, ¿cómo te digo? Vamos a dejar eso a los fanáticos. No, 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 no. Tú me contestas. ¿Te consideras un soltero codiciado? ¿Cómo manejas la fama con las féminas? Bueno, en realidad eso es algo que no te puedo decir porque no le pongo bastante atención. Como siempre te he dicho, para mí lo más importante es poder compartir. Y trato todo el mundo igual. Blanco, rubio, moreno. Y como te digo, no tengo ese complejo de que soy quien soy. Hablo con quien yo quiera. Puede venir cualquier persona que me quiera hacer una pregunta, un niño, una foto. Por ejemplo, anoche estaba en un restaurante. Yo estaba en pleno ato de comida. Y vinieron unos niños, miró una foto y le dijo el mesero. No, 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 que él está conmigo. No, 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 no hay problema. Yo me paré de la mesa y me tiré mi foto. Porque todo es el momento. Pero ¿te consideras un soltero codiciado? Ay, Dios mío. Porque me mareaste. Te fuiste por otro lado. Muy inteligente. ¿Te consideras un soltero codiciado, sí o no? Vamos a ponerlo entre dos. ¿Qué te crees? Sí y no. ¿Te consideras buen mozo? Yo diría que mozo, pero no bueno. No, no, en realidad, como te digo, me considero una persona ni feo ni lindo. Creo que cuando uno no puede enfocarse tanto en cómo me veo. Creo que lo que hace a un hombre, a un caballero, es la forma de vestir. A eso iba. No te enfocas en cómo te ves, pero eres uno incluso de los mejores vestidos. Has sido seleccionado en algunos años por alguna revista prestigiosa. ¿Quién te asesora? ¿Tienes un asesor de imagen? ¿Te viste tú mismo? Bueno, en realidad, tengo una asesora de imagen, pero también llega el momento donde no estoy con ella. Pero ya he tomado ideas. Pues es lo que siempre yo he dicho que nada vale tener una fama, el dinero y no andar bien. Creo que eso es lo mejor que se puede ver a un hombre, que tú llegas a un lugar y digas, ahora siempre andas bien vestido. No como hablan, tú sabes que no, pero mira, ok, buen jugador, buen atleta, pero tiene que aprender a vestir. Como lo escuchaba antes en mi tiempo de juventud, como hablaban de jugadores. Quizás eso se te quedó en la mente y por eso tienes un gusto especial por la moda o te gusta de forma particular. Bueno, a mí de forma particular siempre me ha gustado la moda. Creo que cuando uno anda bien vestido, bien combinado, como que te da el toque que tú necesitas. ¿Crees en el matrimonio? Yo sí. ¿Sueñas con una mujer ideal o la tienes? Sueño. ¿No la tienes todavía? No la tengo. Sí, creo que si la tuviera hubiese estado casado ya. Sueño con ser casado, tener una familia, poder criar mis hijos en mi propia casa. Y, pero, no ha llegado la ideal y no me quiero desesperar o apresurar donde algo, lo hago cinco o seis años, rompió. ¿Quieres una relación que sea duradera en el tiempo? Me gustaría que si tomo una decisión, sea la única. O sea, si decidí casarme con Julia, Juana, Verónica, sea esa. O sea, hacer mi familia y dedicarme a mi familia. Muchos casos hemos visto de mujeres que no han dado un honrón, de mujeres que no han encestado nunca una canasta, pero se llevan una gran tajada de un famoso, de un esposo pelotero, veibolista, artista. ¿Te casarías tú con separación de bienes? 100%. 100, no, 200. Ah, es decir, está en tus planes. Claro. Creo que algo que yo digo, si vengo desde abajo y viene conmigo, pues entonces mitad y mitad, porque estuvo ahí. No creo que sería algo lógico tú encontrar una persona donde ya te encuentran a ti hecho, ya en tu trabajo, con todo. Y luego tú te casas y a los dos años se divide. Donde uno tiene una familia larga, donde tu familia siempre te va a echar esa bendición. Aunque si tú le das un peso, yo tengo una abuela, que yo adoro a mi abuela. A mi abuela yo le llevo una menta y eso es siempre, Dios te bendiga, o yo la llamo. O sea, la familia siempre te va a echar esa bendición. Ahora, cada quien elige su vida y lo que quiere. ¿Cómo diferenciar en el momento que estás viviendo cuando una mujer se acerca a ti por quien tú eres, como ser humano, como hombre, o por tu contrato? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo soy el tipo de hombre que yo me encierro en algo. Yo ni pienso que me va a hablar por lo que tengo, ni me habla por mi fama. Siempre trato de hablar normalmente, o sea, yo digo que ya los hechos, cómo se comporta, todo lleva a su nivel. Y creo que uno como hombre, si algo te gusta, entonces tú lo tratas. Si no... ¿Qué buscas en una mujer? En realidad, bueno, uno siempre lo que siempre anhela es, creo que es una mujer buena, de buen corazón. No importa lo físico, porque a veces tú ves, como decimos nosotros, tú ves a la mujer más linda. Como dicen gente, ay, con este hombre. O con aquel feo, o aquel hombre, con aquella flaca, gorda, india. Creo que todo el corazón. Cuando algo te gusta, no importa cómo se vea. Pero si tienes un buen corazón, eso es lo mejor. ¿Te gustan gorditas? No, no, no tengo, ¿cómo te explico? ¿Te gustan gorditas? A mí no, no es... Mi estilo, lo que me gusta, porque a todo hombre le gusta lo bueno. ¿Qué te gusta? Pero... ¿Cuál es tu parámetro físico ideal? Vuelvo y te digo. ¿Fuera del corazón? Ok, bueno, fuera del corazón. Claro, ¿a quién no le gustaría un colpito de guitarra? Que se vea bien. ¿Qué te digo? Que no me malinterpreten. Me gustan de mi color a más clara. Ese es mi estilo. Y eso es lo que buscas. Exacto. Bueno, uno siempre, vuelvo y te repito, uno busca, pero a veces la vida es traicionera. A veces te enamora, vuelvo y te digo, del corazón de una persona que no es lo que tú anhelas. Porque nunca encontramos ni la princesa azul ni el príncipe azul que andamos buscando. ¿Algún amor platónico? ¿Alguna famosa que te llame la atención? Bueno. Parece que sí. Ay, yo hay, yo hay. ¿Quién es tu amor platónico? Bueno, no, no. Mejor déjemos esa. ¿Seguirías tú los pasos de Alex Rodríguez que se le vio con varias famosas de Hollywood? Todo depende. Puede ser. ¿Con quién sueñas? Con el béisbol. No, mentira. No, no, o sea, no tengo ese gran sueño, sí, pero uno tiene miradora que uno puede decir, wow, se ve bien. Ellos hay. Pero no puedes decir el nombre. No, no me gustaría. Ya que menciono a Alex, me encantaría saber cuál es tu opinión. Hemos visto casos de otros peloteros también de grandes ligas reconocidos, como el caso del panameño, que brindó públicamente su apoyo y estuvo de acuerdo con relación a la situación de Alex Rodríguez con su demanda con las grandes ligas. ¿Cuál es tu posición? Bueno, yo digo que, ¿cómo te explico? Yo lo apoyo también. O sea, hasta que no se demuestre lo contrario. Yo no creo que él va a pelear por algo que no tenga la razón. O sea, aquí hay algo injusto donde si la ley son 50 juegos, ahí se le quieren aplicar 211 juegos. O sea, por eso es que se está peleando. Y algo que, ¿cómo te explico? Un compañero, alguien a quien admiro bastante, le tengo bastante respeto. Una de las personas cuando yo subí, me brindó su apoyo, siempre estuvo ahí, me daba consejos de alguien que aprendí bastante en el béisbol. Es decir, que mantienen buena relación. Siempre. ¿Y con Derek? Súper, igualita también. Lo que fue Derek, Mariano, Ale y Posada. Fueron las personas que siempre yo pedí un consejo, al igual que Bernie Williams. Pedí un consejo, siempre me decían, oye, tú puedes hacer esto así, a lo de esta manera, te va a salir mejor. O sea, siempre me aconsejaban antes de. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con este programa especial, en exclusiva, con el hombre del momento, Robinson Cano, en Noche de Luz. Noche de Luz. Visita la página, lamazqueproduce.com, para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com, para que escuches tu música favorita. Del mundo, uno solo. Powered by Rascal. Preguntos. 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 Preguntos.